Ocho euros por un café, no los pago ni loco. Me encuentro en el barrio El Viso, un barrio opulento y de alta sociedad, al cual tienen acceso muy pocos millonarios que viven aquí en la ciudad de Madrid. Y este es solamente uno de tantos sectores millonarios que hay aquí en esta ciudad. Para empezar, vamos a aterrizarnos un poco sobre la realidad de la mayoría y es que el salario mínimo en España para este 2023 es de 1,080 euros al mes. Por supuesto, difícilmente vamos a poder tener acceso a la mayoría de los sitios que vamos a visitar hoy. El barrio El Viso ha sido un barrio que por varios años ha tenido la mayor renta per cápita de toda España y queda solamente a unos pasos del estadio de fútbol Santiago Bernabéu, queda aquí bien cerca. De hecho, la mayoría de coches que se ven por aquí de autos son bien de lujo. Un poco más al norte de aquí queda el barrio La Moraleja, donde sé que viven y vivieron varias estrellas por lo menos del fútbol como Sergio Ramos, Luka Modric y David Beckham. Y también celebridades de la música como Lola Flores, Rosario y la mismísima Isabel Pantoja. Ahora estoy en una calle muy conocida por todos, que es esta la calle Serrano, una calle de bastante lujo y donde podemos pasear muchos pero comprar muy pocos. Esta es llamada La Milla de Oro de Madrid y queda en el barrio Salamanca entre las calles Serrano, Velázquez, Ortega y Gasset y Juan Bravo. En esta calle podemos encontrar tiendas de lujo y alta costura como Louis Vuitton, Hermes, Dolce & Gabbana, Chanel, Armani, Valenciaga, Gucci, Prada. Bueno, Valenciaga no, la verdad. Por acá hay otra tienda de Louis Vuitton, aunque allá atrás hay una también, no sé por qué tienen dos. Acá sí no salen los precios, pero bueno, la verdad no creo que nos dejen entrar a grabar, así que ni para qué pierdo mi tiempo. Audemars Piguet, unos relojes que son impresionantes, me encantan. Y Yves Saint Laurent. Aquí delante tengo la marca de relojes Cartier y como dato curioso es que uno a esa tienda no puede llegar simplemente y comprar algo, no, tiene que ser con cita. Y muchas veces, en la mayoría de ocasiones, ustedes piden un reloj o piden alguna joya, lo que sea que vendan ahí, y se los tienen semanas después y en algunas ocasiones hasta meses. En algunas ocasiones, y dependiendo de la marca, también pasa que no les venden un reloj, por lo menos, si se antojaron de un reloj, no les venden el reloj, si no tienen previamente otras referencias de reloj. Así que preparen su bolsillo para comprar no solamente uno, sino los que ellos les pidan que compren antes. No sé si en la marca Cartier, pero en muchas marcas, tanto de superautos como de relojes, pasa esto. Ahí donde ven esos relojes cuestan más de 30 mil euros, cada relojito. Y bueno, ahí hasta miles, cientos de miles de euros. Aquí tenemos también Gucci, donde un par de medias cuesta lo que me gano en seis meses. Ferragamo, que es una tienda de alta costura. Y bueno, así solamente como por mirar un poquito los precios, el Blazer cuesta 2.200 euros. Mejor me voy. Oigan, y la tienda de Gucci es todo esto. Hasta allá, hasta esa esquina, y bajando por donde fuimos ahorita, estaba bastante grandota. No podemos dejar pasar la belleza por el tema de los millonarios, ya que es parte esencial en su vida. Y aquí detrás tenemos una peluquería de lujo, muy famosa en Madrid, llamada Oculto, pero hoy es lunes, así que está cerrado. Entonces les dejaré unas imágenes de internet. No estoy muy seguro el precio del corte ahí, pero estoy casi seguro que son más de 40 euros. Un corte normal de hombre. Y aparte de eso, ahí tienen una cafetería de especialidad, café de especialidad, donde todo lo que pide el cliente que tenga servicio en la peluquería está incluido. Pueden pedir ensaladas, cafés, bebidas, postres, lo que sea, y está incluido. Aparte de eso, también tienen una galería de arte y cada cierta cantidad de meses, no sé si es cada tres o cada seis meses, cambian el artista y es bastante, bastante elegante. La comida es otro tema que no podemos pasar desapercibidos. Y por aquí hay un restaurante que es Estrella Michelin y es un restaurante colombiano llamado El Quimbaya. Y no sé si esté abierto o cerrado. Hoy yo creo que está cerrado también. Queda en esta misma calle, que es la calle Surbano. El menú cuesta 105 euros por persona, obviamente. Vamos a ver si está abierto. Y tiene una Estrella Michelin y un Sol Repsol. Aquí lo tienen, es este que se llama Quimbaya, pero está cerrado como les dije. Aquí lo tienen, Quimbaya, y miren, Estrella Michelin y un Sol Repsol. Así que como lo ven, pagar 105 euros por un menú es algo a lo que muy posiblemente nosotros no podamos acceder nunca. Estuve buscando un piso en venta por esta zona y encontré ese de allá. Ahí en ese edificio hay un piso que lo están vendiendo. Bueno, encontré varios, pero de los más costosos que encontré por esta zona. Está ese que tiene solamente 110 metros cuadrados. Bueno, no está mal, pero realmente para el precio sí está bastante mal. Y es que cuesta 3 millones 100 mil euros. Hagan cuentas, la mayoría de los mortales como ustedes o como yo nos pasamos la vida tratando de acumular 100 mil euros para comprarnos un piso. Y con lo que se compra este piso de aquí, de este barrio, nos podemos comprar 31 apartamentos de estos. Es una locura, una completa locura. Ya se me está haciendo de noche, pero quiero mostrarles una cafetería que hay por aquí en este barrio. Que, bueno, no estoy seguro, pero creo que es calle Miguel Ángel. Bueno, no estoy muy seguro, pero es una cafetería que se ve bastante nice. Mírenla ustedes, ahí la tienen, es gigante. Se llama Sushita Café. Y bueno, no sé si se alcanza a ver bien desde ahí, pero bueno, por dentro es bastante grande. Básicamente completa una manzana. Bueno, no tanto, no hay que ser tan exagerados, pero es esta, mírenla. Ahí está, Sushita Café. Y es un sitio que la verdad tengo que probar pronto. Así me compro solamente un café. Los automóviles son algo indispensable a la hora de hablar de millonarios. Y aquí, por lo menos en Madrid, no hay muchos dealers o concesionarios donde se consigan este tipo de autos, de superautos. He pasado varias veces por aquí. Aquí hay uno que se llama Automóviles Arguelles. Y la verdad es que está bastante nice. No sé qué autos hayan en estos momentos aquí. Pero yo siempre que he pasado he visto Ferrari, Lamborghini, Maserati. Bueno, Bugatti no he visto, pero bueno, Bugatti es otro nivel. Pero sí he visto superautos. Y vamos a ver si por aquí hay alguno para grabar. Si nos dejan entrar a grabar o por lo menos se los muestro por fuera. Wow, sí hay esta majestuosidad que es un McLaren. De hecho, yo tengo uno. Es un McLaren... Eh, voy a quedar bien. No me acuerdo qué McLaren es, pero wow. Está impresionante. Y miren los autos que se ven allá adentro. Voy a preguntar a ver si me dejan grabar. Vamos a ver, les denme suerte. Miren nada más este BMW. Wow, miren este Audi. Sí me dejaron grabar el muchacho. Súper buena onda. Definitivamente. ¡Oh! Un Maserati. Ese es un Maserati Ghibli. Este es un Bentley. No, no, no. Definitivamente nada que hacer. Aquí hay unos vehículos impresionantes. Bueno, por aquí hay más. Este es un Jaguar. Aquí tenemos el Maserati. Miren este es un Maserati Ghibli. Está precioso. Este es otro Jaguar. Aquí hay otro Bentley. Este es un Bentley Continental, si no me equivoco. ¡Wow! ¡Ay! Me prendieron la luz. Estos muchachos son súper buena onda, de verdad. De verdad. Me parece genial que tengan esos detalles. Aquí está el BMW. Y hombre, no hay ningún Ferrari hoy. Pero, sí hay unos buenos juguetes por aquí. La gente pone en todos los eventos. Igual estás en un evento en el centro comercial y van 10 coches. ¿Será como así? Es el negro. Roadster. Roadster. Ah. Muchísimas gracias. Nada. Te agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego. Pues, sí, señor. Salí con contacto, con amigo, con todo. Muy bien, muy bien. Los muchachos bastante buena gente. Bastante abiertos. Bastante normales. Que diría uno que pertenecen a este mundo de los supercoches. Y son presumidos o algo. No, súper bien. Ahí me dieron su contacto. Y nada. Esperemos que podamos hacer más videos sobre este mundo de los superautos. Que me encanta. Dominguero, prepárate. Y no podía terminar un video de lujo en Madrid sin mostrarles la Galería Canalejas. Que es una galería que, bueno, ya muchos conocerán, pero las personas que no han venido no conocen. Y es un sitio bastante costoso donde hay tiendas como Cartier, Rolex. Bueno, de hecho, Rolex es la que siempre he querido entrar. No he entrado. Lo voy a hacer. También tiene el Louis Vuitton, Dior, Hermes. Bueno, todas esas marcas de lujo. Y está aquí pegadita al... Bueno, yo creo que es parte de la misma edificación de uno de los hoteles más lujosos que hay en Madrid. Que es el Four Seasons. Voy a tratar de entrar y grabar. No sé si me dejen, pero vamos a intentarlo. Es bastante guapo el sitio. Allá queda Valentino. Giorgio Armani por ese lado. Bueno, Louis Vuitton queda aquí. Mucha gente lujosa, igual que yo. Aquí está Jimmy Hachou. Y Saint Laurent. Que la verdad es que yo no sé si... Ah, sí, es Yves Saint Laurent. Este es Yves Saint Laurent. Que ahí ven el logo. Pero ahora creo que cambiaron su manera de llamarlo. Me gustaba más Yves Saint Laurent. Se veía más bonito. No me atrevo a entrar porque no quiero hacer el ridículo. Chicos, y llegamos a Rolex. Miren estos tremendos relojitos. No me sé el precio. No tengo ni idea, pero... No creo que cuesten menos de $20,000. Miren esa hermosura. Ese es el original. Esta es la réplica. Ahí se ve lo barato de este. Pues no me dijeron nada. Solo me hicieron mala cara por estar mostrando la réplica. Me hicieron mala cara. Pero no me importaba. Miren esa joya. No le pongo menos de $80,000. También hay un segundo piso. No sé si segundo y tercero. No sé. Creo que solo segundo. Bueno, voy a subir. No le hace. Vamos, ya estamos aquí. Allá abajo hay... Otro. Que es como... Restaurantes. No lo sé. Guerlain Paris. O Guerlain Paris. No sé cómo se diga. Creo que Guerlain Paris. Aquí sí está bastante solo. Ya se quedó sin ninguno de los vendedores. O sea que puedo coger eso y... Aquí está. No ponen los precios. Supongo que ese chalequito no baja de unos $5,000. Dios. Qué opulencia. Bueno, cuéntenme qué les pareció este lujoso mundo de este video del día de hoy. Si les gustó y quieren alguna segunda parte, pues déjenme en los comentarios y díganme qué me faltó por conocer. Bueno, yo sé que me faltaron varias cosas. El mundo de los millonarios es bastante grande. Pero, pues, si ustedes se acuerdan de alguno por ahí, déjenmelo en los comentarios y les prometo que les hago otro video. Así que con este lindo árbol que tengo al frente, los dejo. Me despido y nos vemos en el próximo. Chao, chicos. Ocho euros por un café. No los pago ni loco.